Aparte de todas las cosas que hablamos aquí, nos reímos, la pasamos muy bien, hablamos de todo un poco, pero la esencia de nuestro programa tiene que ver con las organizaciones sociales, con las acciones solidarias. Es por eso que estamos en comunicación telefónica en este preciso momento con Julieta Brun, Presidenta de Fundación Pintando Salta con Valores, porque están con una colecta solidaria muy importante. Julieta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Pablo Martiarena, Alejandro Parada, José Aguilera, Macarena Liassi, te saludan, muy buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Bien de escucharte y mejor aún cuando nos enteramos de este trabajo que están realizando desde Pintando Salta con Valores, pero bueno, nosotros lo conocemos, queremos que vos le cuentes a nuestra gente. Bueno, les cuento chicos que tenemos en la Fundación aizados por todos lados, ¿no? En este caso vamos a ayudar a los chicos de la Escuela 4828, que son chiquitos de Morillo. Si bien todos sabemos que cómo están, en la situación que están, que es lamentable, por cierto, ¿no? Este que necesitan ropa, que necesitan calzados y todo esto, nos lleva a nosotros una foto del jardincito donde todos los días van y prácticamente se están todas las semanas. Y bueno, vos, Maca, sabes que yo pinto, sabes que, no sé, más colores que yo, no, no, no sé quién más. Entonces vimos el jardín y es una tristeza el jardín. Sí. Cero color, cero friso, no parece un jardín de infantes. No, no, parece, yo estoy viendo la foto, Julieta, parece el penal de Villa Las Rosas. ¿Te juras, Gautina? Sí, sí, sí. Entonces hablamos con los chicos, con los voluntarios de la Fundación y dijimos que, bueno, que vamos a hacer esta campaña. Ajá. ¿Qué queremos armar? Las carpetas. Bien. Las carpetas que todo jardinero tiene y que, si no, dónde hacer las cosas, ¿viste? Claro, claro. Los dibujitos, todo lo que aprenden los chiquitos en el jardín. ¿Qué necesitamos, Juli? ¿Con qué podemos ayudar? Sí, las resmas de papel, las resmas blancas, hojas blancas a cuatro y hojas de colores. Sí. Para armar las carpetas son 22 carpetas, que tienen prácticamente 50 hojas cada carpeta. Bien. ¿Sí? Este, goma evas para armar la parte de arriba de la carpeta, pénceras, pinceles, cartulinas de colores bonitos, por favor. Sí, sí. Así, también, papel crepé, colores, tizas de colores, papel, ¿cómo se llama esto? Lápices de colores, fibrones, crayones. Todo lo que son artículos de librería para jardineritos. Para jardincitos. Sí, para jardincitos. Otro grupo de mamás, te cuento, otro grupo de mamás que son también de las fundaciones, que están confeccionando a los pintorcitos, porque ni eso tienen. Sí, 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 es lamentable, estamos viendo la foto, es lamentable la situación. No, es posible, entonces, decimos, no son chiquitos de cuatro o cinco años, que su momento de cuatro o cinco años, su momento de jardincito, de vivir un jardincito con todo el color que lleva, un jardincito es ahora. Exacto. Entonces, bueno, seguramente, o sea, no está de más decirte que si alguien quiere donar o puede hacer una donación de zapatillas o de, de sello de ropita, bienvenido sea. Claro que sí. Pero el fin de esta, de esta, esta colecta sería para los útiles del jardincito. Bien. ¿Cómo hacemos para donar? ¿Dónde podemos dejar las donaciones? ¿Cuál es la, el sistema, Julieta? Sí, nosotros estamos pidiendo que se comuniquen con el teléfono, que sea que paso. El que tenemos acá. Exacto. 3-8-7-5-25-46-27. 3-8-7-5-25-46-27. Bueno, que nos avisen qué es lo que pueden donar y nosotros mandamos a los voluntarios a retirar. Muy bien, muy bien. Julieta, ¿ninguna librería apareció por allí diciendo yo colaboro? No, no, no todavía, pero tenemos la esperanza de que alguien, este, alguien se solidarice y quiera este donar. Bien, bueno, Julieta, vos sabés que la semana pasada, en menos de 24 horas, hemos logrado cumplirle el sueño a un pequeñito. Sí, una hazaña total, sí. Exactamente. Bueno, nos proponemos ahora también, no te digo en 24 horas porque acá hablamos de una donación mucho más importante y grande, pero nos proponemos que esta semana se logre juntar la cantidad de útiles, de artículos de librería necesarios para que estos chicos puedan transitar su jardín de infantes como se merecen, con colores, con alegría, con los materiales necesarios. Como vos decís, el jardín de infantes es una sola vez. La escuela, la primaria es, bueno, dura muchos años, la secundaria, la universidad, exactamente, pero el paso por el jardín es ese paso que ningún niño debería olvidar y tener en su memoria un gratísimo recuerdo de esos primeros momentos pedagógicos. Así es, Macar. Juli, ¿cuántos niños son? ¿Cuántas carpetas se están poniendo armadas? Son 22 niños. 22 niños. No estamos hablando de un número imposible de alcanzar. No, se puede lograr, Macar. Sí se puede lograr. Claro que sí, claro que sí. Y desde ya quedan abiertas las A4 las hojas, ¿verdad? A4. Y blancas. Son las carpetitas... A4 o A3? A4. A4. No es la de dibujo. No, no, no. Son las carpetas, ahora en todos los jardines arman las carpetas con hojas blancas alternadas con hojas de color. Claro. Sí, sí. A4. A4. Bien, Juli... Y bueno, si se pueden ser anilladas, mejor, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Cuántas son? ¿20? 24. Son 22 carpetas. 22. 22. Hasta el viernes juntaremos 22 carpetas. Hasta el viernes vamos a juntar 22 carpetas. Pero viajamos todos, Julieta, ¿no? Pero por supuesto, porque tenemos que ver en qué vamos a viajar. Estamos pensando, no sé, hablar a... ¿A dónde es? Es en Morillo. Morillo. Es Ibadavia, Banda, Norte. Sí. Exacto. Se llega el auto perfectamente hasta ahí. No sé cómo nombrar, Guayau, Zuc. Sí, Guayau. Hasta el kilómetro 92. Exacto, Guayau. Exactamente. Y cada cual tenemos que poner en nuestro auto. Y estaría bueno, nos vamos en caravana, sería genial, Pablo. Estaría bueno. Pero ¿cómo que no? ¿Le parece? Déjenme por mi cuenta. Déjenlo por la cuenta nuestra de Macarena. Silvita, nadie. ¿Alguna travesura? ¿Algo vamos a hacer? Claro. Ya voy a tratar de ver. Son 22 carpetas. De hecho, ya están abiertas las puertas de Radio 10 para la gente que quiera acercar sus donaciones aquí también. Si están cerquita, de paso, comprando alguna cosa en la librería en este momento, porque hay librerías abiertas a esta hora y nos están escuchando. Estamos aquí en Alvarado 537, segundo piso, oficina 8. Lo dejan acá, luego nos comunicamos con Julieta y ellos retiran absolutamente todo. Pero de aquí al viernes, entonces, nos proponemos juntar los elementos de librería para que puedan llevar allí a Rivadavia Banda Norte, Juli. ¿Quién lleva el mate y la bomba y ya tenemos que buscar? Dani. Maki, una cosita. Sí. Un saludo enorme para la señora Elena, que donó a Crocel, para que las mamás estén bastante, a Crocel donó a la señora, no sabemos el apellido, donó a Crocel turquesa para hacer los pintorcitos para los chicos. Y Juli... ¿Al trofé de la tela? Claro. Al trofé de la tela, claro. Exactamente, que es la tela de los jardineritos, de los delantares. Sí. Perfecto, perfecto, Juli. Entonces, vamos a reiterar, se están necesitando artículos de librería para los niños de Misión Guayayuc, allí en departamento Rivadavia. Y se necesitan resmas a cuatro, blancas de colores, témperas, pinceles, goma eva, cartulina, afiches, lápices de colores, tizas de colores, crayones, todo lo que es artículos de librería que son necesarios para los jardineritos. Llamar al 3875-254627 y los voluntarios de Pintando Salta con Valores pasan a retirar las donaciones. Pero ya nos propusimos nosotros también hacer algo desde acá. No, Juli, a ustedes por el trabajo, como siempre decimos, cuando alguien trabaja por el beneficio de otra persona, por el bien de otra persona, lo hace con amor y desinteresadamente, no hay que agradecer. No hay que agradecer por un espacio en la radio, por un espacio en la televisión. Simplemente hay que calzarse los guantes, como quien dice, y trabajar codo a codo. Que no nos corten las manos, porque sin manos no podemos trabajar. Exacto, buenísimo. Julieta, muchísimas gracias por la comunicación, seguimos por privado como siempre, y nos mantenemos al tanto de los avances de esta campaña. Besos a todos. A vos también, gracias, Juli. Escuchamos a Julieta Brum, presidenta de Fundación Pintando Salta con Valores, en esta nueva campaña que se está ya iniciando, ya se lanzó, para recaudar artículos de librería para estos jardineritos, de la escuela número 4828 de Emisión Guayayuc, en departamento Rivadavia. ¿Qué me dice Pablo? Escuela 4828. ¿De qué localidad? Ahí le paso, mire, departamento Rivadavia. Departamento Rivadavia. Morillo, departamento Rivadavia. De Morillo. Yo también estoy chequeando acá, vamos a ver. Bien, bueno, mientras estamos en contacto, señor operador querido, ¿tenemos datos del tiempo actualizados?